Como un teatro Se fueron con tu adiós Y mi foro quedó triste y sombrío Fui poco director, tu mucha estrella La escena de mi vida no bastaba Jamás mi marquesina fue tan bella Como cuando tu nombre iluminaba Tan genial fue la parte de tu obra Que el público de pie aún te aclama Por ese arte de engaño que te sobra Porque juegas en él comedia y drama Pero de nuevo se abrirá el telón Y volverás a ver mi teatro lleno Pero tú no estarás en la función Solo será un recuerdo tu actuación Porque hoy anuncia Que mañana estreno Tan genial fue la parte de tu obra Que el público de pie aún te aclama Por ese arte de engaño que te sobra Porque juegas en él comedia y drama Pero de nuevo se abrirá el telón Y volverás a ver mi teatro lleno Y volverás a ver mi teatro lleno Pero tú no estarás en la función Solo será un recuerdo tu actuación Porque hoy anuncia Porque hoy anuncia Que mañana estreno Llegó en mi teatro lleno Y volverás a ver mi teatro lleno Gracias.